En tu opinión, ¿es necesario que los trabajadores colaboren diariamente? Sí, creo que como debe de crecer el ambiente y también el trabajo, y si todos estamos trabajando juntos, es para hacer no solamente nosotros crecer, pero también el negocio. Ok, muy bien. Entonces, hablando del trabajo y el ambiente, ¿cómo deseas que sea ese ambiente laboral? Algo que me motiva, algo que me hace crecer como una mujer trabajando en ese negocio laboral, que me hace crecer, hacer gente de bienes y raíces, y que pues me motiva a mí, que me hace crecer, y todos que me rodean también. Cuéntame sobre una situación difícil que se haya presentado, bien sea en tu trabajo o en la vida escolar, y cómo la solucionaste. Pues en la escuela, porque soy mexicana, porque soy morita, paso mucho racismo, especialmente en mi equipo de cheer. So, yo traté de solucionar eso, o tratar de hacerlo mejor de esa situación. So, empecé a involucrarme en Latinx bailadores, WLHS, todos los clubs que hablan de cultura, o de lenguajes, o empecé a involucrarme en eso, también en el Comité de Hispanic Heritage Month. Hacer todo lo posible para enseñarles a todos que no importa cómo te ves, o no importa cómo tú eres, puede ser hispana, sin importar cómo eres o cómo te ves de afuera. Lo solucionaste excelentemente, Amanda, me encantó. My grandma actually taught me how to speak, write, and even like texts in Spanish. I don't even know how she did it, but she did it somehow. So, I think my parents and my grandma, all of my family, they really showed me the true definition of being a Hispanic, and especially since I'm a light-skinned Hispanic, it's come with a lot of obstacles, but it's, I mean, it's a blessing just because of everyone surrounded around me. It's just really great. I love, you know, the way that for us, as Hispanics, family is everything. We show that we love our family. We're always having big reunions or we're always dancing and we use music as, you know, just to express how we feel and just our culture and everything. I feel like it's just, it's a beautiful cultural and just, you know, even being bilingual, I feel like that's really going to help me not only in the future, but also like who I am today. And I feel like being Hispanic has really motivated me and made me the confident person that I am. And thanks to my parents and thanks to all of my family, I'm very, very, very proud of who I am.